Bueno, pues ahí lo vemos. Bueno, visto esto, vamos a pintar el ojo, ¿vale? Como veis, como ya os dije, como este es un caballo tan cremoso que no está tan hipermusculado, ¿vale? Sí que se le notan, pero lo justo. Entonces por eso las he difuminado más. Entonces, bueno, vamos a ir al ojillo. Creo una capa por encima de la base, la voy a dejar debajo de las sombras para que me quede esta referencia de la forma. Voy a poner un ojo. Lo voy a rellenar con el bolígrafo. Y voy a coger este tono marrón, por ejemplo. Vale, lo voy a pintar así. Y voy a hacerle este tono ahora de marrón. Lo que es en la parte aquí del párpado, que es donde da el asombro, todo el borde. Vale, no pasa nada si nos asoma un poco de sombreado por arriba, ¿vale? No hay problema, porque queréis que no decir, los caballos también tienen esta parte más sombreada. Entonces, bueno, también depende del caballo, ¿no? Pero, en general. Vale, voy a ir cogiendo cada vez una brocha más pequeña para detallar más lo que sería el contorno. Si veo que luego me falta, pues lo contorneo en la parte de... que toque. Vale, la pupila del caballo es algo así, ¿vale? Como una elipse. Entonces, bueno, voy a enfocar un poquitín para fundir los colorines. Vale. Y ahora en la zona de las sombras, como ya tengo seleccionada la herramienta de agua, haces algo así, para que quede también fundido por este lado de aquí. Bueno, miento porque estaba con la preservar opacidad. Vale, ahora sí le estoy dando. Voy a coger el bolígrafo. Ahí está. Aquí es un poco de jugar ya con dos capas. Y bueno. Más que nada por lo del párpado y esas cosas. Vale, voy a difumir un pelín ahí, para que tampoco quede tan excesivamente marcado. Vale. Y voy a ramar un cerro pequeño aquí abajo, en esta zona de aquí. Vale. Bueno, el ojo ya está hecho. Nos quedan, por ejemplo, esta parte de aquí de las sombras. Tiene muy poco tono, así que, este de agua. Vamos a darle un poco de alegría también. Vale, porque es que si no parece eso, que... Ahí. No olvidéis que aquí los caballos tienen este óptimo de hueso. Vale. Así que le damos ahí un poquito. Y voy a ampliar un poco más a lo que esté en la brocha. Para que difumine un pelín más. Vale. Voy a ampliar la densidad aquí. Ahora sí. Vale. Y ahora vamos con los brillos del ojo, que... Voy a aprovechar la capa esta de luces 2. Bueno, voy a bloquear esta, no me voy a decir que pinte donde no es. Voy a aprovechar la de luces 2. Voy a poner un tonito claro. El aerógrafo, pequeñito. Vale. Y vamos a dar el... El brillo. A ver, la densidad. Si quiere, claro. Ah, está bloqueada, claro, hacia ello. Un pelín. Ahí. Es mejor al principio usar brochas pequeñitas, no vaya a ser que la liemos. Vale. Y vamos a ponerlo en un blanquín. Y luego, pues según vais viendo, pues ampliáis o no lo que es el brillo. Eso ya va al gusto. Vais probando, si os gusta como queda, si no... Y ya está. No tiene mucho misterio. Esto también se puede desenfocar, obviamente. Si vemos que a lo mejor nos hemos pasado un pelín de un lado, pues... Ya está. Hacemos así y punto. Y como añadido, podemos aprovechar esta parte de contorno. Yo soy muy de hecho de aprovechar capa, ¿vale? Aerógrafo... Esta que es un poco más dura. Vale. Le voy a poner pestañas. Bueno, voy a ampliar la densidad. Un poco más oscuro y más pequeño. Y ya está. Preservamos la opacidad y guardamos. Vale. La siguiente parte que vamos a hacer es la final, la de las crines y la cola. He hecho esto. Lo único que nos queda, bueno, lo único, las crines, la cola y los cascos. Y así como los pelitos de las patas, ¿vale? Los cascos sencillos, bueno, voy a poner el line. Voy a guardar la parte del cuerpo. Los cascos, la capa siempre la creo debajo del cuerpo. Vale. Voy a poner la base. Voy a usar un marrón oscurete. Más o menos. Este. Voy a usar la acrílica. Dureza. Y por ejemplo este. Este tamaño que vosotros, cada uno, el que le convenga, según el tamaño que tenga su line. Vale. Pues, eso sí. Densidad a tope. Porque tenemos, es la base, tiene que ser sólida. Vale. Y ahí pintamos. Y veis que la pongo por debajo. Porque si me salgo por arriba, pues no se ve. Vale. Creo que no quedó bien. Vale. Selecciono la, el borrador. Y hago los borrones que sean necesarios. A ver. Y así seguimos. Igual que hicimos con el proceso de, del cuerpo, preservamos la opacidad. Para no, esto, ponemos las sombras. Vale. Y, obviamente, pues tendrá que ser un tono más oscuro. Voy a usar la herramienta al agua. Control y pulsando sobre el recuadro de nuestra base, en este caso. Y bueno, a ver. Y ahí ya vamos a dar las sombras. Pues donde, donde corresponda. Lo que hago ya son trazos así, ¿vale? Porque, queda, pues eso, como los cascos de los caballos que son, al fin y al cabo, no es algo suave. Vale. Pues en este caso, esta pata está girada. La mayor parte tendrá que ser casi toda sombra, ¿vale? Y en estas de aquí. Y por último, remataríamos con las luces, ¿vale? Siempre dentro de los tonos que hemos usado en marrones, ¿vale? Eso sigue siendo igual. Voy a usar el arógrafo de nuevo. Y vamos allá. Vale, en este punto también podemos usar la opción de la luminosidad. Si queremos darle un toque más mágico, ¿vale? Yo en este caso, de momento, lo voy a dejar así tal cual. Porque he decidido que los cascos no le van a brillar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.